El segundo clasificado a la gran final y que participó en la última de las competencias fue nada menos que la Francisco I. Madero de Tepatepec Hidalgo, los famosos aquilinos quienes con 344 se meten a la gran final en Tetepango Hidalgo 2019, abriendo con la cala de caballo nada menos que de Javier Xolalpa, que a la base de 15 agregó 1 por alagartada al aumento de presentar freno, pero 20 metros en 3 tiempos, surcando perfectamente el rectángulo y llevándose 14 adicionales, 2 del lado derecho, 2 más del lado izquierdo, pero en los medios se fue perfecto, ya que logra 2 de la ida y 2 del regreso del medio derecho, igualmente del izquierdo para llegar a 42 buenos, sin embargo tuvo 3 de infracción, por lo que se conformó con 39 unidades, montado en el famoso gallo de Rancho HM. Y nos damos a los piales donde Gilberto Trejo Trejo logró 10 del tercer tiro, ya que fue pial calificado de Berijas, pero el mejor del equipo fue Alejandro Aguilar Pérez, quien logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia en su primera oportunidad, ya que redondeó al toro de buen lado entre los 40 y 50 metros. Repite la dosis, pero después de los 50 en la segunda, para llevarse otros 12 puntos, pero apresura sus movimientos en la tercera oportunidad para llevarse 13 unidades y con ello llegar a 38 de los 74 que obtuvieron este gran equipo de la Francisco I. Madero en el coleadero. La terna en el ruedo fue consumada por Isidro Aguilar, con media cabeza, calificado de 25 puntos, mientras que Alejandro Aguilar Pérez, demostrando por qué en Chiapas 2016 fue el campeón nacional de pial de ruedo, aquí vuelve a ser el mejor pialador de semifinales al aportar base de 10, 15 de floreo, 4 del excelente remate y 1 de su primera oportunidad, con 2 de tiempo para 32 unidades. Excelente y pulcro floreo, el que presenta Alejandro Aguilar Pérez. La yegua no reparó, por lo que nos damos a las manganas a pie, donde Javier Pérez Rodríguez, a la base de 10, agrega 14 adicionales de floreo y remata de bigotona con 3 por derribar con el tirón del ahorcado para aportar 27 puntos en su primer derribe, repitiendo la dosis en el segundo, que remata de rodada y aunque tuvo 2 de infracción en la tercera, se lleva 2 de tiempo y aporta 54 muy buenos puntos. Mientras que Alejandro Aguilar Pérez, ya que como vimos remató la máscara de 23, aquí estamos viendo la que presenta con mayor puntuación, ya que tiene base de 14, 14 adicionales de floreo para 28 unidades y en la tercera oportunidad que remata de bigotona, asegura con 13 de floreo para 25 y 2 de tiempo aportando 78 y ya llevaban 323 antes del paso de la muerte. Por supuesto todo Tepatepec felicitó enormemente a Alejandro Aguilar porque metía una vez más al orgullo de aquel municipio a la gran final del estado de Hidalgo y con ello totalizar los 344 del segundo lugar rumbo a la gran final. Y dicen que no hay profeta en su tierra, lo cual los charros del trébol 3G rompieron todos los paradigmas ya que clasificaron en primer lugar rumbo a la gran final. Aquella charreada del viernes 21 de junio a las 12 del día donde abrió Jesús Acuña Pérez con la base de 15 y 17 metros en dos tiempos para agregar 12 de la punta, 11 de los metros y uno de dos tiempos para que en el rectángulo alterno se llevara 2 del lado derecho, 2 más del lado izquierdo, 3 del medio derecho y 4 del medio izquierdo para 38 y con 3 de infracción totalizar nada menos que 35 unidades. Aquí vemos cómo presenta perfecto el medio izquierdo. En el coleadero acumularon 82 donde el mejor fue el charro completo, Gibran Pérez Ángeles quien logra media derecha de 10 y 2 de distancia en la primera oportunidad, redonda derecha de 12 con 1 de distancia en la segunda para 36 en sus 3 derribes. Mientras que Marcial Feregrino Godoy logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos en su primer derribe y cerrando tenemos nada menos que Félix Chávez Ávila también con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 y así cerrar el ruedo con 135. Previo a la mejor jineteada de toro de las semifinales del estado Hidalgo protagonizada por Carlos Fuentes quien aguantó los fuertes reparos del toro teniendo base de excelente de 22, 4 por montar con pretal de gaza, 1 por quitar el pretal berigero, 1 por llevarse el pretal natural y 1 por bajarse en ser lazado para 29. Sin embargo tuvo 5 de infracción y 1 de tiempo ahorrado en el apretalamiento para 29 unidades ya que sus charros le asustaron al toro. En la terna en el ruedo Raúl Armando Pérez se lleva el título de mejor cabecero empatado con 29 unidades pero eso sí aportó esta excelente calificación para ser la mejor terna en el ruedo ya que él puso el cabecero de esa puntuación y lo empató su primo Francisco Armando Pérez con el pial de ruedo con base de 10, 14 de floreo, 2 de remate y 1 de la oportunidad con 2 de tiempo para ser la mejor terna de 58 unidades. La jineteada de Yegua fue protagonizada por Anselmo Pacheco Pérez teniendo base de buena de 18 sacándole lo más que se pudo los adicionales con 3 por tener pretal de gaza, 1 por quitar el pretal berigero y otro por llevarse el pretal natural con 1 de tiempo para 24 unidades. Y el mejor manganador a pie fue el charro completo Gibran Pérez quien a pesar de que falló la primera oportunidad cuaja la segunda teniendo base de 10 con 13 de floreo, 3 por derribar con el tirón del ahorcado rematando de rodada para 26 puntos. Mientras que la última le pone el remate caro de contrarrodada encontrada para llevarse 27 unidades y con 3 de tiempo 56 que fueron los necesarios para ser el mejor manganador a pie. En las de a caballo Raúl Armando Pérez tiene base de 10, 12 adicionales del floreo para 22 unidades como podemos apreciar chorreando y derribando perfectamente. En la segunda que remata de espaldas a la barda logra base de 14 y 12 de floreo sin embargo tiene 8 de infracción por lo que se lleva 18 unidades. Para que la última la rematara de bigotona con base de 12, 12 de floreo y 2 de infracción para llegar a 22 y con 2 de tiempo 64 unidades por supuesto la gente se le volcó ya que el equipo llegaba a 362 puntos y llegar a los 384 puntos los cuales les valieron para clasificar en primero y el domingo 23 de junio en punto de las 12 del día la reina del campeonato estatal Diana Primera abrió el desfile de la gran final de charro completo. Tres grandes exponentes Francisco Cervantes López, Antonio Mejía Zámano y el líder de la etapa eliminatoria Luis Antonio Hernández Juárez quien es precisamente quien arranca recio desde el partidero y abre esta gran final montado nada menos que en el famoso ángel que dejó excelentes 19 metros en tres tiempos así que a la base de 15 le pone 13 adicionales en el movimiento de punta y del rectángulo alterno la especialidad de este excelente caballo bien arrendado por el charro de la sonrisa Miguel Ángel Vega Guzmán los dos lados de cuatro adicionales para acumular ocho de los mismos mientras que de los medios el primero fue de tres y el segundo de dos para llegar a 41 puntos sin embargo tuvo cuatro de infracción por lo que abrió con 37 pero fue la mejor cala de esta gran final de charro completo ya que Francisco Cervantes López montado en esta excelente cabalgadura obtiene a la base de 15 18 metros en tres tiempos por lo que agrega 12 de punta como podemos apreciar con el ángulo desde la mirandilla a pesar de que el caballo se le va un poquito la pata izquierda deja muy buena huella de cuartos traseros obtiene dos de cada uno de los lados uno del primer medio pero cuatro del segundo para acumular 36 y con cuatro de infracción abrir con 32 unidades como podemos apreciar ya bien acomodado Francisco sacándole los cuatro adicionales que otorga el reglamento en los medios en los piales en el lienzo el único que tuvo suerte fue precisamente Francisco Cervantes López el sello de la casa echando un pial aunque fue calificado como lazo de berijas de 10 puntos en el coleadero acumuló 35 puntos Luis Antonio Hernández Juárez abriendo con este excelente catorzón y cerrando con media derecha de 10 y dos de distancia para 12 puntos y acumular así 35 unidades para llegar con 70 a lo que fue el jineteo de toro por su parte Antonio Mejía abre con redonda derecha de 12 y uno de distancia para 13 unidades tratando de recuperar terreno ya que traía nada más 12 de la cara de caballo en la segunda oportunidad logra media derecha de 10 y uno de distancia para 11 para totalizar 34 puntos y cerrar con 46 antes de la jineteada mientras que Francisco Cervantes una vez más vuelve a ser el mejor en la faena abriendo con media derecha de 10 y 2 de distancia para 12 puntos en su primera oportunidad en la segunda apresura los movimientos y logra redondear al toro casi al filo de los 30 metros y acumula 14 adicionales para cerrar ahora sí con media derecha de 10 3 de distancia es decir antes de los 30 casi redondea y acumula 39 puntos llegando con 75 a la jineteada de toro donde Luis Hernández obtiene base de 14 tres adicionales y uno de tiempo para 18 puntos montando a tentemoso pero como estaba amarrado no tuvo adicionales por su parte el mejor jinete fue Antonio Mejía Zámano quien aguanta los reparos del fuerte toro para tener base de buena de 18 tres adicionales por la manera de montar uno de quitar el pretal berigero y uno por bajarse sin ser lazado con uno de tiempo para 24 mientras que Francisco Cervantes no se quiere quedar atrás aguanta los reparos teniendo base de 14 con 4 adicionales para 18 unidades y aún así seguir liderando la final con 93 puntos llevándose el pretal de grapa en la mano en las manganas como siempre se definió al campeón del charro completo en esta ocasión Luis Antonio Hernández Juárez cuaja la primera oportunidad con remate caro de contrarrodada encontrada y aunque tuvo dos de infracción acumuló 24 puntos en la segunda se lleva 25 con remate de rodada 2 de tiempo para 51 unidades y fue el mejor manganador a pie fallando la tercera pero en las de a caballo abre con la rematada de máscara con base de 10 11 de floreo para 21 puntos chorreando y derribando perfectamente y la del remate caro se la lleva de 25 y con dos de tiempo acumula 48 y también fue el mejor manganador a caballo dejando la cara con 187 pero no se quería quedar atrás Antonio Mejía Zámano y en las manganas a pie presenta la primera oportunidad con base de 10 14 de floreo y uno por chorrar y derribar a cuadril para 25 para 25 desafortunadamente no tuvo suerte en los cinco remates posteriores por lo que se rezaga con 97 unidades antes del paso de la muerte por lo que nos damos con Francisco Cervantes quien cuaja la primera oportunidad desafortunadamente esta poderosa yegua no la logra derribar y se queda con cero puntos mientras que en la segunda la remata de rodada con base de 10 14 de floreo y uno por chorrar y derribar a cuadril para poner 25 puntos recordemos que necesitaba cuatro manganas para mejorar a Luis Antonio Hernández así que busca consumar la tercera oportunidad que remata de máscara en las de a pie chorrea y derriba para 22 puntos y con dos de tiempo 49 unidades y llegaba a 142 así que necesitaba dos manganas a caballo desafortunadamente sólo cuaja la tercera oportunidad de base de 14 con 11 de floreo y aunque tuvo seis de infracción se va a 164 antes del paso de la muerte pareciera que todo estaba definido sin embargo Luis Antonio Hernández necesitaba consumar el paso de la muerte lo cual hace perfectamente al brincarle en el primer cuarto para llevarse 23 puntos y coronarse como campeón absoluto del estado hidalgo 2019 con 210 puntos mientras que Antonio Mejía cumple con el paso de la muerte de 21 unidades para quedarse en tercer lugar del estado con 118 puntos por su parte Francisco Cervantes también consuma el paso de la muerte calificado de 22 ya que brincó en el segundo cuarto para llegar a 186 y conformarse con el subcampeonato del estado de hidalgo tetepango 2019 en honor al licenciado Omar Fayad Meneses del 8 al 14 de julio rancho jm abre sus puertas para la niñez y juventud que quieran mejorar su manera de charrear teniendo como instructores nada menos que a jorge y enrique jiménez martínez gerardo bonilla Jaime Michel y la participación especial de alejandro goñi se ofrece seguridad las 24 horas lienzo totalmente techado alimentación especializada y ganado adecuado a la edad del participante ven y aprende de los campeones su casa rancho jm los espera con las puertas abiertas no faltes ya y a